Soy Nair Bustos, estudio licenciatura en economía. La verdad que fue algo sorprendente, no esperaba encontrarme con tantas ideas, con tantas cosas nuevas y más que nada con tantos emprendimientos que uno podría llevar a cabo. Las ideas que te dan y los aportes y todo, te ayudan mucho y son buenas para uno. O sea, a mí me llegaron mucho. Cada taller que estoy participando me supera las expectativas que tengo. Estuve en Startup Weekend, que es una red de emprendimientos. La verdad que la frase que más me llegó ahí es que no es que te roban la idea, que es un mito realmente. Si te roban la idea es porque te quedaste lerdo. O sea, si tienes una idea hay que actuar y llevarla a cabo.